hola buen día amigos como están aquí saludándolos nuevamente con un nuevo vídeo para que sigan disfrutando de las bellezas de acapulco guerrero continuamos con el siguiente vídeo empezamos con el recorrido aquí luego luego se ve el hotel cristal en la playa papagayo y aquí nos acercamos al famoso hotel ritz de acapulco se encuentra casi enfrente enfrente pues de lo que es la lo que era la gran plaza donde está la tienda pips el hotel ritz se encuentra un poco más adelante de donde entronca la avenida cultivo macio una avenida cuau temo viniendo desde el parque papagayo donde está la tabandera hasta la base naval y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí se encuentran las Torres Gemelas de Acapulco. Gracias. El Hotel Holiday Inn. El Hotel El Presidente es uno de los más antiguos. Se empezó a construir en el año 1959. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También aquí está el Hotel Acapulco Malibú. El Hotel Elcano. ¡Suscríbete! 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 frente de office depot está walmart a acapulco sobre la costera miguel alemana en acapulco guerrero y de aquí todo esto es la colonia y cacos hasta donde se termina la base naval empiezan a subir por la avenida escénica y aquí al frente está la base naval de acapulco aquí ya voy subiendo la avenida escénica le andaba dando por la derecha pero por la derecha es por el macro túnel y si le doy por el macro túnel no me lleva hacia donde yo voy que es playa bonfil me lleva hacia otro punto de la ciudad de aquí a puerto marqués son ocho kilómetros y Gracias por ver el video. 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 Y aquí estoy llegando al Hotel Las Brisas. Aquí a mi derecha se puede ver el mirador, las brisas, desde donde se ve toda la bahía. Gracias por ver el video. 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 Ya estoy llegando al mirador Puerto Marqués. De aquí voy a hacer unas tomas para ustedes para que vean cómo se ve la bahía de Puerto Marqués y la playa de Amante. Bueno amigos, ya estoy aquí. Bueno amigos, ya estoy aquí en el mirador. Desde donde se ve la bahía de 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 Edad, en el mirador. Gracias.